Baby, te vas a acordar de esa noche que estuvimos y me quedé pensando que tú estás sufriendo, en verdad, que no te mereces. Projection 61 Si quieres llámame de nuevo esta noche, si acaso es que te sientes sola, no importa la hora, ya. Yo sé, bebé, que te mata el deseo, el deseo de mi cuerpo, soy tu medicamento. Si tú sientes que te lastima, no te tienes que dar más la vida, pues yo voy a ser tu vitamina, la que te purifica y contamina. Si tú sientes que te lastima, no te tienes que dar más la vida, pues yo voy a ser tu vitamina, la que te purifica y contamina. Y si sientes que te lastima y pa' colmo te falla, dile que te importa un carajo que se vaya. Si te haces, te explícale que no da la talla, que yo te hago gritar, loco es con él te calla. Siempre llámame pa' que te dé, dile que yo te curé, te rescaté, te di la dosis y ahora quieres más. Dice que soy su vitamina. Si quieres llámame de nuevo esta noche. Si acaso es que te sientes sola, no importa la hora, ya. Yo sé bien que te mata el deseo, el deseo de mi cuerpo, soy tu medicamento. Si tú sientes que te lastima, no te tienes que dar más la vida, pues yo voy a ser tu vitamina, la que te purifica y contamina. Siempre llámame pa' que te dé, dile que yo te curé, te rescaté, te di la dosis y ahora quieres más. Dice que soy su vitamina. Siempre llámame pa' que te dé, dile que yo te curé, te rescaté, te di la dosis y ahora quieres más. Dice que soy su vitamina. Si quieres llámame de nuevo esta noche. Si acaso es que te sientes sola, no importa la hora, ya. Si acaso es que te sientes sola, no importa la hora, ya. Gracias. 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 Gracias.